Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos de aquí en Deadly Sins Retribution Madre mía chavales de códigos que han salido desde el último vídeo que publiqué Ya sabéis chicos que para cajear los códigos de estos cuatro Tenemos que darle aquí a la zona de personalizar Bueno, no falta ni que entremos al juego ¡Olé! Y aquí cuando lleguemos a este menú tenemos que darle aquí donde pone Race and Magic Le damos y aquí en la parte de abajo no tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Los premios de los códigos son los siguientes Nos podrán dar spins, nos podrán dar multiplicadores Reseteo de stat también Vamos de todo tipo chavales, de todo, de todo Vamos a empezar chavales con el primer código de todos El primer código de todos es este chicos Drop the gifts Vale, que es un código que nos va a dar 20 spins Lo tenemos ya, pues venga, vamos a cajearlo chicos Ahí lo tenemos, 20 spins de cada, ¿eh? Nos ha dado 20 de Magic y 20 de Race Vamos a poner el segundo código, que es este Get the Pumpkin Estos cuatro primeros códigos son los cuatro códigos que salieron en Halloween, ¿vale? Get the Pumpkin chicos 10 de spin de cada Vamos a cajearlo Toma ya, ya tenemos 180, ¿eh? Madre mía Madre mía Estupendo Estupendo El tercer código de todos es este Anniversary de Layet Vale, que también nos va a dar 20 spins de cada Tanto de Race como de Magic Codigazo chavales, codigazo Venga, vamos a cajearlo Ahí lo tenemos, 200 spins de cada Vamos a poner el cuarto código Que es este Free Reset 9 Por supuesto, es un código de reseteo de Start ¿Vale? Así que si no queréis resetear las Start Este código ni lo pongáis, ¿eh? Yo, como me da igual Yo lo pongo Vamos a poner el siguiente código, chicos El quinto Que es Happy Halloween ¿Vale? Que nos va a dar 21 spins de cada De cada tipo 21 de cada ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Bueno, chavales Pues ese código no lo pongáis Que es Tocadu El siguiente es este Free Reset 8 Este código, chicos Es un código de reseteo de Start ¿Vale? Así que tener cuidado ¡Olé! We Love XP Es el siguiente Vale, que este nos va a dar Un 400 segundos de multiplicador ¡Correcto! Y nada, chavales Estos son los 6 códigos Que hay actualmente activos en el juego Voy a dejar un par de vídeos más Para que sigáis viendo vídeos del canal Si te gusta mucho mi contenido Ya sabes Dejar un like a este vídeo Y suscríbete al canal Que es todo gratis Y así, chavales Me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!